La negociación de incremento salarial con los subsistemas de bachillerato ya no corresponden a los gobiernos estatales, por lo que la negociación que exige el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres es única y se da en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, advirtió el titular de Educación, Francisco Ayón López. El Sindicato de Académicos del Colegio de Bachilleres dijo que no se ha dado respuesta a una petición de 18% de incremento al salario presentada en el pasado mes de febrero, por lo que señalaron que si no hay respuesta en la siguiente quincena, podrían emplazar a huelga a la institución. Ayón López dijo que este miércoles estará en la Ciudad de México en una reunión en la sede de la SEP, precisamente para revisar la respuesta que se dará a los docentes del Colegio de Bachilleres. Tiene que ver con el tema específico de una negociación nacional, si tú recuerdas, en el tema de la propia reforma educativa se genera y se menciona el que haya una sola negociación, ya no hay una negociación Estado por Estado ni subsistema por subsistema, hay una sola negociación de media superior o una sola negociación de básica y lo que tendremos que generar es generar el cumplimiento de estas partes que es lo que estaremos viendo con el gobierno federal. Lo que sí adelantó el titular de Educación es que no es viable que se les otorgue 18% de alza el salario, como lo pide el dirigente del gremio Epifanio Méndez Rojas. No, no es viable. La verdad es que eso es una negociación nacional, no es un tema que dependa de ellos, es un tema de una negociación con la Secretaría de Educación Pública, no es un tema que ellos puedan negociar con un Estado. Es un tema de donde está marcada en la propia incidencia de la ley, de la ley y de la reforma educativa con los propios diputados. Lo que no se quiere generar es lo que sucedió como con otros estados de la República, donde hay estados que tienen 120 días de aguinaldo, como el Estado de Oaxaca, por poner un ejemplo, y donde se da una disparidad. El funcionario estatal añadió que el aumento al salario y a las prestaciones que se otorguen a los profesores del colegio de bachilleres se pagarán en forma retroactiva al 1 de enero de este año. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.